Estén presentes, estén presentes, perdámenle el cuerpo a estar presentes, no puedes estar en la posición que quieres mientras estás real, si quieres estar así, puedes estar así, si hay veces estás en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo. Cuéntame la historia, déjame ver a nuestros ojos ahora. Quietos, vayas, presentes, presentes, ahora, sientas como uno solo, eso es, vamos, eche un abrazo real, y a la izquierda, y a la izquierda, y a la izquierda, y a la izquierda, caminos, pertenecidos, caminos normal, toma una presión normal, arriba, un abrazo, y un abrazo, perdón, brazo en un lugar pataquera arriba 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 2 2, 3 2, 3 4 3 1, 2, 3 ¡Suscríbete al canal!